La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series El juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco porque luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados Por grandes hombres, hombres reverenciados Plata o plomo El mundo a través de las series de televisión A través de las películas A través de los documentales Con Ana Pastor de Neutral Ana Pastor, muy buenos días Muy buenos días Con una propuesta hoy Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado Me ha encantado La verdad es que me ha encantado Me ha sorprendido Había pasado por ella como por encima En Netflix Y de repente cuando me has hablado de ella Le he dado una oportunidad y me ha encantado Fíjate que yo no, ¿sabes cómo la conocí? A través de Instagram Alguien decía Acabo de ver esta película Es una película que habla mucho De la introspección Que habla mucho de cómo superar dificultades Es una película que puede ser Una buena ayuda Y cuando comencé a verla Me quedé fascinado Stutz Es un documental Es un documental En el que un conocido actor norteamericano Es verdad que siempre en segunda fila Nunca con grandes papeles protagonistas Con grandes películas Pero sí algunas de ellas muy comerciales Es donde un actor norteamericano Jonah Hill Se pone delante de su psiquiatra Y le graba una película al terapeuta Es un terapeuta que es muy conocido Un renombrado psiquiatra Entre las estrellas de Hollywood Phil Stutz Que es todo un personaje Y entonces lo que vemos Es casi una sesión de terapia Pero que da un montón de recursos De ayudas De explicaciones Sobre cómo funciona la mente humana Las cosas que se nos quedan atascadas El porqué Lo que no superamos Me ha parecido una auténtica pasada Y me parecía que era muy interesante Que lo comentásemos Porque además creo que es una buena herramienta Esta película ¿No te parece? Es precisamente esa El actor Jonah Hill Que probablemente quien nos escuche Buscará su nombre Y cuando vea su cara Si todavía no sabe quién es caerá Acude durante muchos años Durante creo que alrededor de 20 A las sesiones de psiquiatría Por problemas variados Con Phil Stutz Entonces en un momento dado Todas las herramientas Que él le ha dado Durante estos 20 años Le han servido Para estar muchísimo mejor Y decide como tributo Al psiquiatra Grabar en una sesión Al tipo Para que cuente Algunas de esas herramientas Seguir adelante Parece estúpido ¿Es algo simplista? Sí lo es Pero queremos decir Que yo soy el que pone La siguiente perla en el hilo Es todo Eso se llama El collar de perlas Y es probablemente Lo más importante Desde el punto de vista De la motivación Que podrías aprender Acabas de escribir El collar de perlas Hay una línea Luego un círculo Una línea Y un círculo Cada uno de estos círculos Equivale a una acción Pero aquí está la cosa Cada acción Tiene el mismo valor Es una cuestión De identidad ¿Quién soy yo? No soy grande No soy una mierda No quiero mirarme A mí mismo Ni nada Me miro a mí mismo Solo en términos De los hábitos Con los que actúo Si hay un fracaso O un gran éxito De cualquier manera Vas a seguir adelante Soy la persona Que pone la siguiente perla En la cuerda Eso es todo Una parte de la historia Común Más allá de la terapia Y es que Jonah Hill En su vida Hay un punto de inflexión Durísimo Y es que muere Uno de sus hermanos Que por cierto Fue noticia también Porque el hermano De Jonah Hill Era el representante Creo de Man on Five El grupo de música Y fue también Muy conocida la muerte Y demás Entonces para él Fue un punto de inflexión Y descubre Durante la grabación De este documental Que el psiquiatra Perdió a uno de sus hermanos También cuando era pequeño Pero más allá De las características Del sufrimiento De cada uno Lo que te enseña Es la palabra Que tú has dicho Herramientas Herramientas Para cuando empiezas A encontrarte mal O para cuando Incluso estás ya En una depresión Yo creo que es muy interesante Y en lo formal Además es bonita Porque está rodada En blanco y negro Aparentemente es el lugar En el que se hace la terapia Pero luego resulta Que lo han creado Para favorecer Esa atmósfera Y luego te cuentan Que es una creación Que es un decorado Me ha gustado mucho En lo formal Y por supuesto en el fondo Creo que es un gran ejercicio De valentía Porque es verdad Que puede que no sea Un actor Digamos súper conocido Para que os hagáis una idea Si habéis visto Don't Look Up Es el hijo de la presidenta No mires arriba Bueno Entre otros muchos personajes Que ha interpretado Pero siempre en esta gama Pero siempre en esta gama En algunas comedias Pero claro Sí, Moneyball El tomo de Wall Street Sí, sí, tiene varias Incluso ha estado nominado Dos veces al Oscar Por estas dos O sea que es Ha logrado un cierto nivel De éxito dentro de Hollywood Pero claro Exponerse A contar su vida Tan íntima En una sesión de terapia Que cuando se inicia El documental Y además parece que Tarda bastante tiempo En ser rodado Porque hablan de varios años Cuando empieza el documental Él intenta contener La terapia Para que sea solo el psiquiatra El que hable de sí mismo Y no verse involucrado en eso Y al final termina entrando Termina accediendo Y vemos un retrato Bastante desnudo Digo, por eso me parece Bastante valiente Que un actor Que en fin Que tiene cierto reconocimiento Mantenga esta sesión terapéutica Esas charlas Sobre la salud mental Sobre el empeoramiento De los ataques de ansiedad Sobre la industria del cine Cómo el cine Ha convertido el trabajo De sus sueños En una pesadilla Toda la promoción Con toda la parte de alrededor Sus traumas Con el sobrepeso Cuando era niño Y cómo tiene que ir Aceptándolos Ir aceptando a esa persona Que también fue Y que también compone Su ser humano actual A mí me ha parecido Muy interesante Y también una buena ayuda Para comprender un poquito También Qué cosas nos provocan Angustia Qué cosas se instalan En nuestro cerebro Cómo se repiten tanto A lo largo de la humanidad Que dices Cómo es posible Que estas pequeñas cosas Se hayan quedado fijadas Como un trauma para ti Cuando en realidad Era una cosa relativamente pasajera Y vemos cómo se repite Todo esto una y otra vez Me parece que es un experimento Más allá de la cuestión cinematográfica Que está muy bien conseguida Porque ese mismo efecto Recursal que tú aludes Como desnudan de pronto Y dicen Oye que esto no es una sala de terapias Y es un juego permanente Entre la cuarta pared Cómo se va quebrantando La parte detrás del teatro Cómo se mira al público Me parece muy interesante Incluso en lo obvio Fíjate que hay una parte En la que Jonathan Hill le dice Vamos a hablar de las herramientas Que tú me has enseñado De la pirámide Entonces es bonito Porque el psiquiatra Tiene un método Que es pintar Lo que está explicando Qué ocurre Que el psiquiatra Mientras se rueda el documental Tiene Alzheimer Y Perdón Tiene Parkinson Y le cuesta mucho Hacer bien los trazos Entonces No lo evitan Tú estás viendo también El intento del tipo Por hacer esos dibujos Pero él lo afronta Y lo va explicando Mientras Cómo ahora le cuesta más La única manera De saber Lo que debes hacer Seas quien seas Es activar Tu fuerza vital Porque la fuerza vital Es la única parte de ti Que es capaz De guiarte Cuando estás perdido Si piensas en ello Como una pirámide Hay tres niveles De la fuerza vital El nivel inferior Es la relación Con tu cuerpo El segundo nivel Es la relación Con otras personas Y el nivel más alto Es la relación Contigo mismo El nivel inferior Es tu relación Con tu cuerpo Todo lo que tienes Que hacer Es conseguir Que tu cuerpo Funcione mejor Y siempre funciona Lo más clásico Es cuando no haces ejercicio La dieta es otra Y también dormir ¿Qué porcentaje De esas cosas Te hacen sentir mejor Al principio? Cuando empiezas Probablemente Es el 85% Es muy alto Una de las herramientas Que es muy obvia Pero creo que es muy interesante Esa pirámide Que él dibuja En la que dice Hay un tanto por ciento Para empezar A recuperarte Que es descansar bien Hay un tanto por ciento Que es alimentarte bien Hay un tanto por ciento Que es hacer deporte Y escribir Lo que te ocurre Alguien podrá decir ¿Escribir qué? No me interesa nada No soy escritor No importa Si te pones a escribir La escritura Es como un espejo Refleja lo que pasa En tu inconsciente Si escribes algo Como un diario Aparecerán cosas Que no sabías Que sabías Estos son los tres niveles De la fuerza vital Si estás perdido No intentes solucionarlo Directamente Trabaja primero En tu fuerza vital Se trata de la pasión Aumenta tu fuerza vital Para que puedas descubrir Lo que te apasiona Pero el primer paso Es apasionarse Por conectar Con tu propia fuerza vital Todo el mundo Puede hacer eso Esas cuatro patas Me parece que dice Que constituyen Un 85% Para empezar A moverte Hacia la solución Y es muy obvio Porque yo creo Que cualquiera De los que nos estén Escuchando Y nosotros mismos Sabemos que es una cosa Básica Para recomponerte De muchas cosas Que te puedan estar ocurriendo Y luego ya es El otro salto Cuando ya tienes Diagnosticado algo Pero es verdad Que él lo va explicando O cómo hacer frente A la sombra Que cada uno tengamos En nuestra vida O bien por un trauma O bien por una situación De mucha tensión O de mucho estrés Y las va explicando Y las va pintando Como él puede Pero creo que es muy bonito También a veces Es muy tierno Como John Agil No quiere preguntarle Directamente Por su propia enfermedad Por el Parkinson Pero él quiere hablar Abiertamente Y no le importa Así que creo que Ahí va recogiendo Como una muestra De debilidades Que en realidad Se convierten en fortalezas En cuanto a las muestras Son muy humanas Lo primero que debes hacer Es encontrar tu sombra Tienes que ser capaz De verla Para centrarte en ella Y saber cómo trabajarla Necesitas una visión Cierra los ojos Ahora visualiza Un momento de tu vida En el que te hayas Sentido inferior Avergonzado Avergonzado Rechazado Abatido Es la parte de ti Que desearías Que no existiera Pero existe Y no puedes Deshacerte de ella Para mí es verme De 14 años Con sobrepeso Acné Y me siento Indeseable Para el mundo Está bien La pregunta es ¿Qué haces con esa imagen En el presente? Es algo del pasado, ¿no? Habla con tu sombra Y pregúntale ¿Qué siente por ti? ¿Cómo has lidiado con ella? ¿Cómo la has tratado? Escucha su respuesta Él dice Has negado mi existencia Y sentiste vergüenza Por mi mera existencia Pregúntale ¿Cómo se siente? Increíblemente Herido Enojado Y molesto Escucha con atención La sombra Necesita atención Pero no necesita La atención del mundo No necesita Un premio Oscar A tu sombra La única atención Que le interesa Es la tuya Quiero que le preguntes A tu sombra ¿Qué puedes hacer Para compensar El hecho De no haberte Prestado atención Durante tanto tiempo? Dice que la incluya En mi vida Y que comparta mi vida Con ella Y la celebre Y que me sienta orgulloso En un entorno social De trabajo O romántico Donde no suelo Reconocer esa sombra No solo está bien Que exista Sino que es una parte Hermosa de mí Abre tus ojos Esta es una herramienta Que con suerte Hará que tu relación Con tu sombra Mejore Esto es bueno Para la timidez Es bueno Si tienes que hacer Una presentación En público Y si tienes que enfrentarte A tu cónyuge Realmente no importa O en una cita O en una cita Cualquier cosa Que sea de alto riesgo De alta presión En la que sientas Que tienes que ser Entre comillas Es un mejor tú Si Nuestro objetivo No es dar un buen rendimiento Es usar la herramienta Y luego tolerar Lo que pase Me parece que es un buen ejercicio Este documental Creo que es un ejercicio Muy interesante Para ser observado Además con una tarde De quietud De tranquilidad Por cualquiera Pero especialmente Por alguien que esté pasando Algún tipo de angustia Eso te iba a decir Que es fácil empatizar O sea Hay veces que proponemos documentales Donde el tema Bueno Te puede pillar lejano Y puede ser interesante El documental Yo creo que en este caso Es fácil empatizar Porque quien más o quien menos Puede pasar por una situación Delicada Emocional Y yo no recordaba Cuando me propusiste Verlo esta semana Lo vi ayer Este mismo actor En verano Escribió una carta Hizo una Pública una carta En la que anunciaba Que no iba a hacer promoción De este documental Ni de otras de las películas Que está poniendo en marcha Va a hacer ahora otra Con Nanny Murphy Etcétera Porque una de las cosas Que se había dado cuenta Es que le generaba Muchísima ansiedad La promoción Que básicamente es Ir a entrevistas Que te pregunten Etcétera Entonces que había tenido Varios ataques de ansiedad Y que para cuidarse Había decidido Escribir lo que sentía Anunciarlo Y no hacer más promoción Entonces Empieza a extenderse también Que creo que eso está bien Con el tema de la salud mental Hacer público Que tienes un problema Y dos Contar cuál es tu solución Que igual no aplica Para todo el mundo Pero en el caso de Jonathan Hill Pues cree que es la manera De hacerlo Y ya está Y yo creo que es una joya La verdad es que yo no la conocía No sé si la hubiera visto Pero es una muy buena recomendación Así que ahí la tenéis En Netflix Stutz El nombre es un poco complicado S-T-U-T-Z Stutz Es el apellido Es el apellido del psiquiatra Sí De Phil Stutz Este renombrado psiquiatra Entre las estrellas de Hollywood Y esta experiencia A la vista de todos Esa terapia Con Con Jonah Hill Y el propio terapeuta Que también se pone como paciente Por algunos minutos Pues Una propuesta para esta semana Ana Pastor Neutral Gracias Gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco Por qué luchamos Por qué luchamos De laaxoria De laaxoria De la favor De laouldering De la schöne De la